Es muy complicado porque cuando yo desconozco completamente la forma de esta superficie de energía potencial, por ejemplo, en el diseño de materiales, y yo no tengo ninguna información, ya pónganse, hagan el ejercicio mental y yo les digo, ustedes sin ninguna información, y yo les digo, ¿cuál será la fórmula? La fórmula estructural del benzeno, C6H6. Entonces, si ustedes tienen cero información, pues van a partir de repente con sistemas lineales, con algunas reglas de que el carbono, dependiendo la cantidad de hidrógenos, va a tener ciertas formas en su coordinación. También van a utilizar seguramente conceptos relacionados con la hibridación, etcétera. Pero la cantidad de candidatos que tendrían que sondear van a ser muchos, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Cuando yo quiero estudiar, explorar esta superficie de energía potencial, uno de los grandes problemas es la cantidad de esos mínimos que yo tengo que explorar. ¿Cómo hago eso? ¿Ya? ¿Cómo hago ese procedimiento? O sea, de explorar esa superficie de energía potencial. Hay diferentes alternativas y los que hacen química computacional o, por ejemplo, los que hacen química orgánica y han recurrido a modelos o a veces a cálculos computacionales, pues es muy fácil para ellos, muy fácil entre comillas, porque dicen, bueno, yo ya tengo mis reactantes y sé dónde deben estar mis productos. Entonces, simplemente debo estimar el estado de transición. Ya, debo estimar el estado de transición y evalúo entonces ahora el camino. Bueno, pero ya como que hemos identificado una porción de la superficie de energía potencial donde nos queremos mover. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si esa superficie de energía potencial se vuelve muy compleja? Y volvamos a un ejemplo clásico. O sea, cuando ustedes tienen una reacción que se lleva o que se desarrolla, perdón, en muchos pasos. Entonces, ustedes primero tienen que determinar cuáles son los pasos y estimar los mecanismos. Entonces, ya incluso para reacciones donde yo sepa cuáles son los reactantes y cuál es el producto final, de repente este camino que conecta esos reactantes con el producto final ya no va a ser tan fácil de estimar. Entonces, allí hay una serie de aproximaciones y de metodologías que se utilizan dentro de la química computacional. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos estas flechitas indican que yo voy con el método de gradiente, que es el método, digamos, que utiliza cualquier código computacional de química para hacer, por ejemplo, minimizaciones de energía, optimizaciones que se le llama de energía, ¿no? Que sigue el método del gradiente. Pero también yo puedo utilizar un sondeo de la superficie de energía potencial donde yo salto, no sigo el método de gradiente, sino yo puedo saltar de un mínimo hacia otro y voy explorando, digamos, de esa manera un terreno más amplio sobre la superficie de energía potencial. O puedo combinar las dos, ¿ya? Que es un poco lo que hacemos, por ejemplo, nosotros, ¿ya? Entonces, cuando tú combinas estrategias para encontrar esas zonas máximas y mínimas sobre la superficie de energía potencial, que vuelvo a repetir, es un modelo teórico, ¿ya? Uno lo que logra es hacer saltos evolutivos, porque volvamos al ejemplo que les había comentado, si les preguntasen cuál es la estructura del benceno, ¿sí? Es como si a ti ya te dijeran, bueno, pero los seis carbonos están formando un anillo. Entonces, ya te dan información y tú ya no partes de cero. Entonces, ya partes como que de la mitad del camino o mucho más allá. Entonces, vas a llegar mucho más fácil a identificar cuál es la solución al problema y en este caso a identificar cuál es la estructura más adecuada para el sistema que tú estás analizando. Ahora, esto de aquí, ya, el sesgar, digamos, el tratar de predecir, ya, en qué porción de la superficie de energía potencial está lo que a mí me interesa, es algo que los químicos han hecho de manera tradicional, ¿ya? Y ustedes dicen, pero ¿cuándo? Si yo en mis clases de química nunca me han dicho eso. O sea, a mí nunca, a mí me han enseñado conceptos como la electronegatividad, conceptos como la dureza, conceptos como la blandura, ¿sí? Pero a mí nunca me han hablado el concepto del enlace químico, el principio de repulsión de pares de electrones de valencia, etcétera, pero a mí nunca me han comentado sobre la superficie de energía potencial. Pues justamente, ya, cuando nosotros utilizamos el concepto de electronegatividad, de dureza, blandura, ¿qué es lo que tratamos de predecir? ¿Sí? ¿Qué es lo que tratamos de predecir? Lo que tratamos de predecir es cuál es la mejor configuración, por ejemplo, o cuál es la mejor, el mejor arreglo, por ejemplo, que podría tener entre ciertos ligandos y un metal de transición. ¿Ok? O cuál es la preferencia que yo podría tener entre un reactivo frente a diferentes estructuras a las cuales esté atacando, ¿ya? O cuál es la preferencia que podría tener un reactivo frente a otra molécula que esté atacando respecto al lugar de esa otra molécula, en qué lugar la va a atacar, ¿no? Entonces, todos estos conceptos están enfocados a tener predicción acerca de las estructuras o acerca de las preferencias estructurales que puedan tener las moléculas. Y eso, finalmente, volvemos al concepto de estructura, energía, y eso es, ¿sí? Sondear la superficie de energía potencial sin tener ese modelo matemático como yo se los he mostrado. ¿Ya? Bien. Y acá están, ¿no? Los modelitos, acá está el perfil de reacción, este tenemos, por ejemplo, las reglas de Woodward y Hoffman, por simetría de orbitales, la teoría de enlace de Valencia, la teoría de enlace de repulsión de pares electrónicos de Valencia, los diagramas de Lewis, ¿ya? Paralelas, ¿sí? Y yendo un poquito más allá, todos estos conceptos, la electronegatividad, la dureza, la blandura, son conceptos que los químicos han acuñado, ¿sí? O sea, han desarrollado, pero en base a mediciones experimentales, ¿sí? Por ejemplo, tomar, digamos, un cierto grupo de sistemas y ver su reactividad, por ejemplo, cuando se va cambiando uno de los átomos en el grupo de la tabla periódica, ¿no? O ver, y así ver diferentes propiedades cambiando, digamos, el número de electrones de uno de los átomos que conforman ese reactante. Entonces, por allí surge, ah, tiene más electrones, entonces es más blando, entonces es más polarizable, ¿sí? Pero todo esto se ha hecho mediante experimentos. Sin embargo, Robert Park, ya que básicamente toma la teoría del funcional de la densidad, que ya es una alternativa, ¿sí? A la ecuación de Hartree, ya para resolver la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Y que ya es un modelo matemático y a través de derivadas, aplicando teoría perturbativa, entonces se encuentran ya definiciones que cuando uno transforma estas derivadas a través de aproximaciones por diferencias finitas, ¿sí? Los transforma a números, ¿sí? Y uno ya encuentra una relación, por ejemplo, entre el potencial químico que se puede derivar a partir de esas fórmulas con el concepto de la electronegatividad, ¿ya? También hay una definición para la dureza, para la blandura, y así, ¿ya? O sea, ya se pueden comenzar a obtener descriptores derivados teóricamente, digamos, para yo poder ahora, sí, aplicar esto, hacer predicciones sobre la química, ¿no? Un descriptor que a nosotros hemos trabajado bastante y que nos interesa es la función de Fucuy, no les voy a marear acá, este simplemente para que vean que hay una función matemática de dónde proviene, pero este descriptor lo que a mí me dice está relacionado de la reactividad de un sistema pero frente al cambio de electrones, ¿ya? Entonces, este índice, este descriptor a mí me dice que si una molécula va a formar enlaces covalentes y va a intercambiar electrones, entonces, ¿de qué parte va a ser más propensa a perderlos o a ganarlos? ¿Ya? Y esto, si ustedes lo llevan ya y recuerdan sus clases de orgánico, ustedes dicen, ah, pero eso no era electrofilia, nucleofilia, pues sí, este descriptor está relacionado con eso, ¿ya? Con la diferencia de que yo lo puedo obtener mediante un formalismo matemático, ¿ya? Bien, ¿cómo se utiliza la función de Fugui? Pues, ya tenemos aquí algunos grafiquitos de la función de Fugui, se puede obtener a partir de análisis de cargas de un cálculo computacional de la estructura electrónica, ¿sí? Y así es como se ve, ¿no? Entonces, yo tengo una propiedad que es un escalar tridimensional donde cambian sus valores dependiendo de la posición, dependiendo de R, ¿ya? Y yo, entonces, dependiendo de esa fluctuación de esta propiedad en el espacio, yo puedo determinar dónde es más reactivo o más reactiva esta molécula frente a un electrófilo o frente a un nucleófilo, ¿ya? En materiales más sencillitos como los clusters, el fulereno, por ejemplo, el carbono 60 es un cluster, ¿ya? O sea, es un conglomerado de átomos y así tenemos conglomerados, por ejemplo, de el aluminio 13 en este caso, ¿ya? Y estos clusters o estos conglomerados, a diferencia, digamos, de los compuestos orgánicos, su reactividad no está centrada en los átomos, sino su reactividad puede estar centrada en una cara de este sistema, ¿ya? Y así es que hace unos años se ha estudiado el uso de la función de Fukui para predecir, digamos, dónde puede ser más reactivo este tipo de sistemas, ¿ya? Nosotros, cuando yo desarrollé mi tesis doctoral, tomamos el análisis de átomos en moléculas que es básicamente basado en realizar análisis topológico de la densidad electrónica para encontrar, para separar, digamos, las regiones en torno a los núcleos, ¿ya? En este caso, nosotros tomamos la función de Fukui que es básicamente una diferencia de densidades entre el sistema cuando es rico en electrones o sea, cuando tiene un electrón extra a cuando pierde ese electrón, ¿sí? Y mediante análisis topológico yo puedo encontrar entonces dentro de esa función ya cuáles son los valores máximos, cuáles son los puntos críticos y separar en torno a esos valores máximos volúmenes particionando el espacio molecular, ¿ya? Y luego, si yo tomo esos volúmenes y hago integraciones de la función entonces ya obtengo cantidades, ¿no? ¿Y para qué sirven esas cantidades? Pues esas cantidades cuanto más grandes sean me dicen que ese lugar dentro de esa molécula o de ese arreglo molecular es el más reactivo, ¿ok? Y con eso pues yo ya puedo hacer predicciones, ¿no? Lo hemos probado, ya aquí tampoco voy a entrar a detallar esta ecuación, pero lo hemos probado para resolver por ejemplo el crecimiento de clústeres de silicio, ¿ya? Que son sistemas moleculares y últimamente lo que estamos haciendo es tratando de automatizar ¿ya? El uso de este descriptor, la información que tiene este descriptor ya para encontrar todos estos arreglos pero sin que uno haga ninguna manipulación, o sea, lo que uno debería darle al programa es simplemente las moléculas interactuantes, el programa debería calcular los descriptores, en este caso la función de Fukui y a través del uso de esos descriptores el programa debería tomar la decisión de cuáles son las rutas más reactivas entre estos dos reactivos, ¿sí? Y luego proceder a hacer un cálculo de minimización de energía para identificar cuáles son esos mínimos sobre la superficie energía potencial y eventualmente luego también encontrar los estados de transición o los puntos de silla que conecten estos mínimos locales. Entonces, así podríamos nosotros tener por ejemplo de manera automatizada la evaluación de los mecanismos de reacción de un problema determinado, ¿no? o decir por ejemplo hacia dónde va el tema del diseño cómo afectaría esa superficie de energía potencial por ejemplo el uso de catalizadores o el cambio de condiciones, ¿no? El solvente, etc. Entonces, hacia allá va la cosa. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente es para mostrarles digamos cómo esto funciona yo tengo los dos fragmentos interactuantes, tengo la función que me va a dar valores máximos, valores mínimos y luego yo voy a tener muchísimas configuraciones de las cuales voy a descartar las que el descriptor me dice que no son reactivas y solamente voy a tomar aquellas que tienen algún chance de llevar algún producto que sea mínimo sobre la superficie de energía potencial y luego solamente basado en esos candidatos yo voy a minimizar la energía. Acá estos gráficos lo único que muestran es la comparación que hemos hecho entre utilizar un método completamente estocástico ya estas son barras tipo caja donde mostramos que la aplicación de este descriptor sí ayuda en obtener o tomar mejores decisiones digamos al momento de identificar qué porciones de esa superficie de energía potencial yo quiero o me interesan o son más válidas para explorar esta metodología lo hemos aplicado en una serie de sistemas ya y hemos reproducido datos experimentales son sistemas pequeñitos son clústeres de oro por ejemplo o clúster de silicio interactuando con cationes oro o clústeres modelos de rhodioplata esto está relacionado por ejemplo este trabajo que tomamos como referencia está relacionado con catálisis ya para descomposición de estos gases que son nocivos y hemos logrado también reproducir las mejores sitios de interacción y en clústeres tipo sint ya que son configuraciones que adoptan los elementos del grupo principal que son diferentes al carbono ya que son por lo general compuestos altamente iónicos tipo caja ya y que normalmente están embebidos estas cajitas que están aquí están embebidas en una matriz de metales alcalinos o alcalinos térreos ya como sales pero que también se pueden disolver ya y obtener estas cajitas estabilizándolas con ligandos adecuados esto es una línea de investigación muy prolífera y muy activa dentro de la química inorgánica ¿por qué? porque estos compuestos pues tienen propiedades muy interesantes y es una química que todavía no está del todo conocida ¿ya? bien entonces por allí lo que les acabo de hablar es el objetivo entonces de explorar la superficie de energía potencial pero utilizando descriptores o sea utilizando información química ¿ok? ¿con qué finalidad hacer diseño molecular? ahora estamos nosotros trabajamos con clúster o con sistemas pequeños pero hay trabajos de otros grupos ¿ya? donde por ejemplo se utiliza estrategias similares a las que les voy a mostrar ahora para hacer diseños de materiales ¿ya? donde en lugar de hacer una búsqueda de sistemas pequeñitos pues ya se hace una búsqueda pero a nivel de celdas unitarios ¿no? y es así como se han predicho por ejemplo estructuras ¿cuál es la estructura preferente? cuando yo combino todos una serie de átomos en altas presiones etcétera o sea esto es muy potente esto es muy potente y a medida que la ciencia de la de la computación va avanzando pues uno también todos estos algoritmos tienen muchísimo más chance de tener cada vez predicciones más realistas de lo que podría suceder ¿no? antes de ir al laboratorio a sintetizar las cosas ¿ya? ahora ¿qué está funcionando ahora? aún no en algunos casos sí ¿ok? pero esto es ciencia en desarrollo o sea el diseño molecular todavía no ha logrado reemplazar a la experimentación pero hay muchos grupos de investigación que están yendo para allá o sea las farmacéuticas ya partieron con esto o sea porque si uno empieza a hacer las cosas bien hechas en el diseño molecular pues la cantidad de esfuerzos de recursos la protección con el medio ambiente porque se gasta mucho menos reactivos etcétera y uno iría a la segura ¿sí? entonces las potencialidades de esto es muy grande ¿ya? el otro método es un método cómo explorar la superficie de energía potencial pero sin tener conocimiento de nada ¿ya? entonces acá nosotros combinamos una estrategia que se llama automata celulares de manera muy sencilla donde aplicando automata celulares nosotros generamos estructuras iniciales de lo que queremos buscar volvamos al caso por ejemplo del benzeno nosotros diríamos bueno entonces tenemos un carbono inicial que le agregamos un hidrógeno donde iría ese hidrógeno luego el otro carbono donde iría ¿ya? y el automata celular solamente nos ayuda a nosotros para decir de que dos átomos no estén muy cerca y dos átomos no estén muy lejos ¿ya? esa es la única información que nos daría pero ya tendríamos estructuras de parte bastante buenas ¿ya? luego del proceso de automata celular que crea una población grande ¿ya? ¿qué es lo que hacemos con esa población? los optimizamos ¿ya? con el método de gradiente encontramos si hay duplicados o no y luego aplicamos operadores genéticos ¿ya? entonces aquí ustedes dirán pero ¿y a qué? ¿qué es eso? o sea el aplicar este algoritmo genéticos para encontrar la solución a un problema no es nuevo o sea es algo que se aplica en diferentes áreas entonces lo único que uno necesita tener es en principio una población ¿no? entonces tu población vas a hacer las posibles soluciones a tu problema ¿ok? luego a ese conjunto de soluciones tienen que tener un código genético ¿ya? entonces tú tienes que asignar a cada una de esas soluciones ciertas características digamos que la identifiquen como un individuo apto o menos apto ¿no? que a ti te den el juicio para discriminar ¿sí? en el caso de la búsqueda estructural ya nosotros tenemos nuestros pobladores van a ser diferentes estructuras ¿no? entonces volvamos al caso del benceno tendría cadenitas tendría anillos de carbono con hidrógenos etcétera luego que tengo esos pobladores ¿cuál es su código genético? su código genético simplemente va a ser su relación de la posición de los átomos en el espacio ¿ok? o sea sus estructuras ese es su código genético ¿ya? y esa información yo la puedo tener de diferentes maneras o sea en nuestro caso por ejemplo con coordenadas cartesianas con matrices de conectividad etcétera y luego que nosotros entonces tenemos estos pobladores además tenemos que tener un criterio de fitness o sea de cuál es el mejor y en nuestro caso cuál es qué es la preferencia digamos de un sistema químico un sistema químico evoluciona ¿sí? de tal manera que sea energéticamente más estable ¿ya? o sea lo termodinámico es lo más importante no siempre pero se tiende para allá entonces cuando un individuo es más estable energéticamente entonces va a ser mejor ¿ya? entonces ya tenemos todos esos criterios tomamos esos individuos los combinamos tenemos descendencia y a esa descendencia le seguimos evaluando sus energías y escogemos el mejor individuo y así generación tras generación hasta que convergen ¿no? es decir hasta que el mejor individuo se mantiene a través de nueve generaciones en nuestro caso diez generaciones once generaciones o sea ya no puede ser mejor entonces allí nosotros decimos que el algoritmo ya convergió identificó el mejor individuo y sobre la superficie de energía potencial este es el mínimo global ¿ya? bien también dentro del proceso del algoritmo se incluyen mutaciones y en este caso ¿qué es una mutación? pues es un cambio estocástico ¿ya? entonces yo agarro dos átomos sobre esa estructura y los muevo aleatoriamente y esto para no crear sesgos dentro de mi búsqueda ¿ya? entonces son operaciones que también se consideran ¿dónde hemos aplicado esto por ejemplo? entonces aquí ya hay algunas moléculas de estas que son exóticas ¿sí? entonces el benzeno ahora ya no es exótico porque hay mucha química sobre el benzeno y muchos derivados etcétera pero en su momento el benzeno era exótico ¿ya? porque para los químicos fue un dolor de cabeza tratar de racionalizar y explicar cómo seis átomos de carbono formaban un anillo con todos los enlaces iguales ¿sí? y luego con ángulos ¿sí? dentro de un de una simetría de 6H y luego los hidrógenos enlazados a ellos en el plano ¿sí? ahora pues ya con los conocimientos que tenemos ahora uno dice no pues fácil el benzeno el carbono aquí está en hibridación SP2 y además estos a través de las estructuras resonantes yo puedo explicar correctamente digamos por qué todos estos enlaces son iguales ok tenemos acá un complejo de coordinación el ferroceno pero aquí ya tengo moléculas un poquito más exóticas por ejemplo tenemos un metal que está muy coordinado ¿ya? o sea tiene una coordinación de 9 y eso dentro de la química inorgánica pues ya es un desafío o sea porque la coordinación uno dice coordinación 4 en el plano coordinación en el plano ¿sí? aquí está la química del boro que es desconocida del boro solo o sea está en desarrollo y aquí tenemos los compuestos tipo caja que son los compuestos zinc aquí tengo algunas combinaciones para la química del boro con los alcalinos que adoptan estas formas muy bonitas y esto que está aquí ya ustedes dicen pero eso que tiene de exótico este es un benzeno ya que yo le he quitado estos tres hidrógenos que están aquí ¿sí? y lo he reemplazado por ejemplo por magnesio y por aluminio ¿ya? ¿y qué tiene de exótico? que aquí hay un carbono ¿sí? que es pentacoordinado plano 1, 2, 3, 4, 5 y ustedes dicen pero eso que tiene de exótico si tiene de exótico o sea traten de buscar y no existen el carbono tiene o sea el carbono de manera clásica tiene una tricoordinación en el plano por la hibridación sp2 ¿sí? pero el carbono cuando tiene la coordinación de cuatro ¿sí? o sea es cercano o es tetraédrico ¿ya? pero tetraédrico plano pues eso no no es este clásico o sea ese es un desafío y eso es química exótica sin embargo ya se han identificado compuestos a nivel experimental donde el carbono si tiene un carbono tetra coordinado plano y ahora lo que se está investigando y lo que mi grupo también ha participado es por ejemplo en encontrar estructuras esta es la estructura más estable para esta combinación ¿eh? donde tengo el carbono pentacoordinado plano ¿ya? y sirve también dentro de estos mismos estudios para hacernos preguntas ¿ya? por ejemplo uno dice bueno a mí me han enseñado que la tabla periódica agrupa en un grupo de la tabla periódica elementos que tienen propiedades similares propiedades químicas y físicas así dicen los libros de química general pero no están así porque si uno dice oye a ver cambia el arsénico por el fósforo ¿sí? uno es veneno y el otro no lo es o busca compuestos que sean análogos a los compuestos de carbono pero basados en silicio o sea acá tenemos por ejemplo el caso del benzeno ya el sistema que tiene los seis silicios con forma de anillo y con los hidrógenos o sea análogo al benzeno no es ni siquiera un mínimo local ya el mínimo global para una combinación de seis átomos de silicio con hidrógenos es esta que está aquí ya y ese es un estudio computacional entonces un desafío dentro de la química sí y con mucho estudio es tratar de lograr compuestos ya es tratar de lograr compuestos donde el silicio sí emule el comportamiento del carbono ya eso es muy muy interesante o sea porque se están abordando de diferentes maneras ya o sea para que tengan una idea la doctora Arnold ya que ganó el premio Nobel hace unos años sí en química lo que ella hace es básicamente tomar este enzimas o microorganismos sí que transforman o hacen transformaciones de compuestos sí y hacer mutaciones en las enzimas de estos organismos sea en sílico o sea extrayendo la enzima o incluso dentro del organismo para que a través de estas enzimas ya modificadas por ejemplo se intercale silicio en lugares donde debería haber un carbono y qué se logra con esto pues ya tienes una química nueva o sea ya le agregaste un silicio allí y ya como que se transforma completamente las propiedades del sistema sí y además abre preguntas fascinantes como las que ella su grupo y otros grupos plantean en por ejemplo hay un artículo de la revista Science donde se dice podrá existir vida alienígena pero en base al silicio o sea el hecho de que nosotros no lo conozcamos pues no significa que no pueda existir ya porque simplemente aquí en la tierra a través de esos procesos ya que se están haciendo en un laboratorio de crear mutaciones en estas enzimas para ahora ellos modifiquen un poquito lo que ya hacían por ejemplo para intercalar silicio en compuestos de carbono ya se empiezan a sintetizar compuestos que antes eran completamente desconocidos y eran completamente inviables ok ahora eso es una línea de investigación que está en desarrollo fascinante nosotros en el 2009 por ejemplo nos hicimos la pregunta de cómo podríamos estabilizar un clúster en base a silicio pero que sea aromático ya plano ¿sí? y claro o sea hicimos toda una estrategia de diseño y encontramos que el silicio con el litio con esta forma de estrella cumplía con esos requisitos y además era un mínimo termodinámico luego extendimos este trabajo y nos dimos cuenta que todos los elementos del grupo 14 de la tabla periódica cuando se combinan con los elementos del grupo 1 de la tabla periódica en cantidades con una cierta estequiometría se podían entonces encontrar muchos mínimos globales con forma de estrella ¿ya? ahora esto no es solo teórico porque experimentalmente se ha encontrado ya en la fase SINT de materiales en base a litio y silicio ya se han encontrado estos materiales que consisten en columnas de silicio por ejemplo aquí estos son como líneas donde van anillos de silicio uno sobre otro y rodeados por contrayones este litio y además intercalados aquí por este otro clúster de silicio cuatro con forma de Y ¿ok? aquí tenemos estudios que se han hecho en base a NMR donde se llega a las mismas conclusiones que hemos llegado nosotros de que esos anillos de silicio cinco son aromáticos ¿ya? y luego entonces nosotros nos hicimos la pregunta de si se podían utilizar estos anillos de silicio como clúster como unidades para ensamblar materiales y encontramos que sí se podía ya pero se perdía un poco o sea no se tenía control de la forma ya se formaban materiales amorfos pero sin embargo dentro del material ensamblado se guardaban las propiedades del bloque de ensamble lo cual es súper interesante para el diseño de materiales o sea el que tú tengas tu ladrillo ya que es tu bloque de ensamble en este caso y el ladrillo mantenga sus propiedades estructurales dentro del armazón que tú quieres hacer o sea porque así tú puedes predecir cuáles son las propiedades electrónicas que tú quieres lograr ¿sí? a priori y después se van a mantener en el bulk o en el sólido que tú estás formando entonces aquí por ejemplo lo que les muestro acá es otra herramienta teórica para analizar el enlace químico donde estos son orbitales localizados pero es fascinante porque yo aquí por ejemplo para este sistema yo puedo decir tengo los enlaces sigma aquí ya que conectan los silicios tengo los pares libres y además tengo tres enlaces pi y si recurrimos a conceptos un poquito más un poquito más clásicos coincide con la regla de Huckel para los sistemas aromáticos de 4n más 2 eso sí seguramente lo han visto cuando han pasado sus cursos de orgánico ok ¿qué más hemos hecho? hemos evaluado las propiedades de sus sistemas propiedades magnéticas ya sabemos que los sistemas aromáticos tienen propiedades magnéticas interesantes lo cual en lo cual se basa la anisotropía del shielding ya bueno involucrados en este proyecto los chicos que fueron en ese tiempo estudiantes de doctorado ahora son postdocs Alejandro Alejandro Vázquez el doctor Osvaldo Yañez ¿qué estamos haciendo ahora? tratando ya de ver las propiedades de los posibles materiales que se pueden formar con estos sistemas ya entonces por ejemplo cuando yo acuño estos bloques de ensamble y los muevo un poquito uno respecto al otro puedo tener un material conductor o un material aislante con los mismos bloques de ensamble meter estos materiales o estos nanotubos dentro de nanotubos de carbono ya y ver las propiedades entonces por interacciones electrostáticas por ejemplo puedo generar aquí cambiar las propiedades de las paredes externas de estos nanotubos por ejemplo para ser utilizados como acumuladores de gases acumulador de hidrógeno también hemos aplicado algunos estudios para evaluar algunas propiedades interesantes en clúster tipo SIM que son las cajitas estas ya aquí está el doctor Rodrigo Báez con una portada con uno de nuestros trabajos en el Inorganic Chemistry y haciéndonos preguntas que vienen de evidencias experimentales ya aquí los experimentalistas habían encontrado que se encontraba este dímero por ejemplo que fue publicado en Chemical Communication y ellos decían por qué o sea si yo tengo toda esta cantidad de monómeros en el espectro de masa por qué no se encuentran otros dímeros ya y lo que nosotros encontramos es que el dímero que se encontraba experimentalmente ya el mínimo termodinámico era el que formaba el dímero el que se encontraba experimentalmente pero el que le seguía en energía tenía una mezcla quiral y cuando tú tienes una mezcla quiral entonces ya no facilitas el ordenamiento ya y eso tiene un costo energético en todos los otros casos no se da eso eso lo estamos terminando de estudiar ahora y esa podría ser una de las explicaciones por qué este es el único caso digamos o uno de los pocos casos para estas combinaciones donde sí se forma el dímero y en los otros casos no a pesar de que el monómero ha sido identificado ya bueno ya terminando quiero agradecer esta es una foto bien un poquito antigua ya del grupo todos los que están aquí son doctores muchos ya están con plazas trabajando la doctora Julia Contreras de la Universidad de la Sorbona en Francia con quien hemos estado colaborando bastante el doctor Carlos Cárdenas de la Universidad de Chile bueno por aquí está el doctor Jorge Garza y el profesor Gabriel Merino en México a las instituciones que nos financian la Universidad Andrés Bello Conicid Ecos y finalmente comentarles que nosotros tenemos un doctorado en física química molecular ya hay muchos chicos de la Vía Real a San Marcos que que han estudiado este doctorado algunos ya han terminado el año pasado se incorporó un chico de la Uni Julio Barrios muy buen amigo miembro ahora activo de nuestro grupo de investigación así que incentivarlos a que busquen la información cualquier detalle me preguntan se contactan las postulaciones están abiertas hasta ahora fines de octubre me parece hay becas para realizar estos estudios hay becas de Chile del gobierno de Chile y también becas de la misma universidad bueno agradecer acá mi grupo de investigación nuestra página web mi correo para que se contacten y agradecerles a ustedes por su atención muchas gracias por su presentación doctor William damos paso a dos preguntas porque ya tenemos poco tiempo tenemos una pregunta de Ricardo Borja él dice buena presentación y tengo una pregunta están haciendo cálculos computacionales con hidroxepatitas para la elaboración de nuevos materiales en el asunto de electrodos de trabajo alternativos económicos y no contaminantes si es que es posible si es posible nosotros no lo estamos haciendo pero si es posible o sea se está trabajando a ver en esos sistemas en específico debe haber ya pero por ejemplo hay mucho trabajo con ceolitas con mofs para para descontaminación para crear materiales con propiedades ópticas cuando se quiere hacer simulación en materiales el paradigma cambia de que ya acá hay un costo computacional entonces se tiene que cambiar a utilizar métodos de la teoría bueno DFT pero ya enfocado a sistemas extendidos o utilizar otro tipo de metodologías pero si se hace y eso está abierto digamos hay mucho de eso gracias por acá tenemos otra pregunta de Janet Mercedes para la introducción a la química computacional que consultas bibliográficas recomendaría y su operación o sistematización es igual al uso de una programación matemática muchas gracias sobre la primera pregunta textos hay muchos pues un texto que yo creo que es hay 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 muchos por ejemplo el Levine que yo lo he visto que está en la mayoría de bibliotecas allá en Perú e incluso los libros de inorgánica tienen pequeños este partes introductorias hacia lo que es la mecánica cuántica el Cotton creo que lo tiene y así y también hay muchísimos hay muchísimas clases por ejemplo está el profesor Garza Jorge Garza de México que tiene varias clases que están en YouTube y puedes ir desde allí hasta clases del MIT de Harvard donde uno puede acceder a diferentes grupos y ir metiéndose de a poco en lo que es la mecánica cuántica y luego entender un poco sobre la parte computacional programas hay muchos programas que son libres hay otros programas que son comprados como el popular Gaussian el ADF pero hay muchísimas posibilidades hay mucho tutorial es muy fácil acceder a ayuda entonces hacer química computacional yo creo que hoy por hoy no es para nada complicado sobre la otra pregunta lo de sistematización por allí iba sistematización optimización va por allí uno cuando hace química computacional pues la optimización la sistematización está muy relacionada con los ajustes que uno haga en los algoritmos y finalmente eso se traduce en mejorar las aproximaciones y eso muchas veces responde a una ecuación si es matemático una última pregunta dice de Jesús Alvarado excelente presentación una consulta a buscarla al buscar la conformación y rotamero menos energético con XTB más TRST no sé qué es es la estructura obtenida comparable con la estructura más estable obtenida por autómata ok sí lo bueno más o menos creo que entiendo pero lo que me faltó decir de repente en detalle es que autómata es un algoritmo que nos ayuda a nosotros a hacer todas estas combinaciones de las posiciones de los átomos pero finalmente el parámetro digamos de comparación que es lo que preguntan aquí es la energía ya entonces finalmente si estamos comparando con el mismo nivel de energía sí los dos deberían converger a darte la mejor estructura ya o sea los dos deberían llevarte al al mismo resultado otra cosa sería posible que nos des por favor tu correo electrónico colocarlo en el chat por si tienen algunas otras preguntas pero ya se nos acabó el tiempo sí claro a ver por el chat ya no se ve la presentación ¿verdad? porque aquí así se ve esa es la página web del grupo que bueno por ahora estamos en proceso de modificarla así que por ahí solamente van a encontrar esta información que está a medias pero ahí está mi correo ese es mi correo institucional y con toda libertad igual nos pueden buscar pues la página web de la universidad o en la página web del doctorado y con toda confianza se pueden comunicar con nosotros son muchísimas gracias por tu presentación no sé si quieres dar unas palabras finales por los 60 años de la facultad de ciencias pues yo felicitarlos felicitarlos agradecerles mucho nuevamente por la invitación Anita sobre todo nos hemos visto muy poco pero creo que tenemos una muy buena amistad y pues además manifestarles que ojalá invocarlos ojalá se estrechen aún más los nexos de colaboración con la UNO o sea nuestro programa de doctorado ha tenido ya un estudiante que ahora está en Francia Miguel Ponce muy bueno ahora Julio y indudablemente digamos hace falta que estrechemos estos nexos de colaboración mucho más a través de estudiantes con los grupos de investigación y felicitarlos por esta iniciativa o sea en un país como el nuestro hace falta tener estas instancias de investigación de hacer ciencia y olvidarnos así un poquito de otros problemas que están por ahí rondándonos a veces muchas gracias doctor William y de verdad que esperamos fortalecer lazos nosotros también tenemos algunas ideas que podríamos conversar después a ver qué tal que parece con todo con toda confianza ojalá de hecho estamos haciendo colaboración con Miguel Ponce excelente excelente ahora como te comento está julio entonces se facilita mucho se facilita mucho a través de los estudiantes porque ya ellos se encargan de llevar adelante estos nexos de colaboración entonces hay que aprovechar listo muchas gracias vale de verdad